Una de las iniciativas pedagógicas que vengo desarrollando con mis estudiantes desde el año 2017 es el proyecto denominado Formando Ciudadanos Globales a Través de la Educación para el Desarrollo Sostenible, surgido a partir del Proyecto Internacional de Acción Climática, el cual consta de cuatro pasos innovadores y una metodología llamada Raíces y Brotes, los cuales son Involúcrate, Observa, Pasa la Acción y Celebra. Esta metodología activa permitió que mis estudiantes hagan suyos los problemas que aquejan a la comunidad global y entre todos busquen soluciones a problemas comunes. El proyecto apuntó a desarrollar habilidades importantes como la creatividad, la empatía, la resolución de problemas del mundo real, la colaboración y el pensamiento crítico. Esta iniciativa me ha permitido ser parte de la red de docentes innovadores del FONDEP y quiero el día de hoy invitarlos a todos ustedes a pertenecer a esta gran red peruana. Igualmente, quiero invitarlos a ser parte del Proyecto Internacional de Acción Climática dirigido por el docente belga COENTINERS, el cual se lanzará en el mes de octubre de este 2020 y seremos parte de una gran comunidad de docentes de los seis continentes y además nuestros estudiantes serán ciudadanos del mundo. Por último, hago una invitación a todos mis colegas del país a compartir sus experiencias y además aprender colectivamente. Todos somos red.